Amigos, el viernes pasado nos lanzamos a Segundiar como cada viernes, ya saben, y en la tienda había muchas computadoras, había muchos monitores de computadora, había muchas boomboxes también, modelos más nuevos que antiguos, pero encontramos un par de joyitas que la verdad valieron la pena. Había los clásicos Crossley que la gente compra y enseguida los donan porque realmente no son de muy buena calidad, y si no fuera así pues no los donarían porque están tiro por viaje en la tienda. Este Emerson estaba muy bueno, 24 dólares, estaba funcionando todo, no tenía aguja, pero opté por llevarme otro equipo, otra tornamesa en vez de este Emerson que la verdad no tienen mucho mercado, eso está muy bueno para conservarlo. E iniciarse en el mundo del vinilo, tal vez para alguien que vaya a iniciar su colección. Encontramos también esta boombox Bose por $24.99, desafortunadamente no la pudimos hacer funcionar, la dejamos y la verdad me arrepentí porque este equipo se podía vender por más de 100 dólares en esas condiciones. Y la tornamesa que decidimos llevarnos en vez de la Emerson fue esta JBC, que la verdad está muy buena, está trabajando, pero bueno ya haré un video de esta tornamesa para mostrárselas. Como les dije había varias boomboxes, nos trajimos esta Sony que costaba $12 dólares y vamos a ver si la podemos vender pronto. Pero bueno quédense conmigo para que vean todo lo que encontramos. Amigos es viernes y ya salimos de la tienda de segunda mano y miren encontramos un par de cosas muy buenas. La verdad nos fue bastante bien, nos gastamos $100 dólares, ya vamos a acomodar las cosas. Aquí todavía tenemos la bocina de la magnaboz que encontramos, ya recibimos una oferta por el amplificador. Y bueno vamos a ir acomodando lo que encontramos, encontramos tres grabadoras, una tornamesa y unas patinetas de la marca Pennyboard. Y miren aquí están las tres boomboxes que encontramos hoy, me arriesgué con esa Sony, la verdad nunca compro estas, se me hacen muy estorbosas, pero bueno checamos los precios y se puede vender hasta en $80 dólares, lo cual no está nada mal porque está completamente trabajando. Encontramos esa pequeñita Sanyo que también trabaja. Y este fue el hallazgo del día, esta National Panasonic que no la pudimos probar, esta boombox por el puro color ya tiene un valor por encima de cualquiera de las demás. Encontramos por acá una linterna para camping y ya les voy a enseñar esto cuando lleguemos a limpiarlo. Amigos pues estamos aquí cerca de la escuela de mis hijos, ya me ganó la tarde. El día de hoy no trabajé, me fui temprano a segundear. Primero tuve que hacer un paquete, tuve que enviar un televisor de Mickey Mouse que vendimos el día de ayer por la noche. Ese televisor yo lo puse a la venta hace una semana, lo estaba vendiendo junto con el DVD player que hacía juego. No se me vendió, entonces lo retiré de eBay y los puse por separado. El televisor anoche se vendió por 150 dólares, lo cual fue muy bueno porque nosotros pagamos por el televisor y el DVD player menos de 50 dólares. Entonces fue una muy buena venta. Y como ya me ganó la tarde, pues vamos a mostrarles lo que compramos hoy aquí por encimita. Porque ya es casi la hora que salen mis hijos de la escuela y entonces no quiero regresar a mi casa y tener que volver a regresar. Es viernes, hay mucho tráfico y la verdad no quiero estar lidiando con eso, quiero ya de una vez recogerlos y después irme para su humilde hogar. Pero bueno, les voy a mostrar, vamos a ir sacando las cosas una por una. Se las voy a mostrar por encimita, como les dije. Ahí en la parte de atrás todavía está el parlante auxiliar del tocadiscos Magnavox. Que como les comenté hace un rato, ya tenemos una oferta. Miren este, este es un arco. Un arco de cazar. Ese arco nos costó 9 dólares. Estaba yo checando en eBay y pues pueden venderse por hasta 35, 40 dólares. Este lo voy a poner localmente. La verdad está muy grande, como para estar lidiando con el paquete. Esa es una silla mid-century style. Que esas se venden muy bien también. Esa me gustó para mí, esa muy probablemente la vamos a llevar a tapizar. Vamos a ver cuánto nos cuesta, pero está muy bonita. No la voy a sacar porque la verdad está un poco estorbosa. En esta zona hay muchos periquitos. Muchos periquitos verdes. Nosotros rescatamos uno hace ya un tiempo. Se estampó contra la ventana de donde yo trabajo. Y la verdad yo pensé que no iba a sobrevivir. Lo cuidé toda la mañana y parte de la tarde. Y en la tarde ya pudo volar. Me dio mucha alegría esa acción que hicimos. Pero bueno, déjenme les muestro primero esta Sony. Esta es una Sony modelo CFD-ZW755. Y estaba ahí checando los precios de este modelo en Ebay. Y se puede vender desde los 50 hasta los 80 dólares. Tuve la oportunidad de probar el CD Player ahí en la tienda. Con un CD de sangre, sudor y lágrimas. Y la verdad suena muy bien. Las funciones de las dos caseteras trabajan. Fast Forward, Rewind y Playback trabajan. Usamos un cassette blanco que tenía la tienda. Lo abrimos y lo usamos para hacer esas pruebas. Pero funcionó. Entonces pues esta se va a ir a Ebay. Esta es la verdad que aquí localmente no se venden. También se batalla para que se vendan estos equipos. Tal vez lo ponga localmente por unos 40 dólares. Pero si se puede vender en Ebay por más de 50. Pues es una buena ganancia. Tiene sus detallitos. Tiene algunos detallitos aquí en los grills de los parlantes. Pero realmente nada, nada así grave. Y bueno, esta es la Sony CFD-ZW755. Y luego esta pues la estuve pensando. Esta es una Mini Boombox Sanyo. El modelo es el WC2000. Y esta funcionó. Le funcionó la radio. Y también el mecanismo de la casetera trabajó. Fast Forward, Rewind y Play también trabajaron. También checamos precios de esta Mini Boombox. Y esta se va como por 35 dólares. Que me parece un poco irónico. Pero esta se puede ir por 50 y esta por 35. Y la diferencia en tamaño pues es bastante significativa. Pero Sanyo no se compara con Sony definitivamente. Aunque ambos equipos todos son de plástico. Sanyo tiene su nombre o tuvo su nombre. En cuanto a Boombox nos referimos. Esta es otra piecita que encontré. Y yo les había comentado anteriormente en otros videos. Que todo lo que es Coleman de camping. Se vende muy bien. Esta lamparita nos costó 5.99. Y bueno, tiene sus pequeños detallitos. Tiene algo de oxidación ahí en la parte anterior. Pero por fuera la verdad está en buenas condiciones. Esta también la checamos. Y les puede sorprender el costo de esta cuando está en óptimas condiciones. Una lamparita como esta en óptimas condiciones. Se puede vender hasta por 150 dólares. Nada más para que vean. O sea, para que si algún día tienen chance de encontrar algo así. No lo dejen pasar. Tal vez puedan hacer un dinerito rápido. Esta en estas condiciones va de los 35 a los 45 dólares. Entonces, bueno, creo que por 5.99 hicimos bien en traerla con nosotros. Y bueno, lo siguiente fueron estas dos patinetas. Estas dos Penny Board. Son una marca australiana. Nos costaron 9.99 cada una. 10 dólares. Pero si se fijan, realmente estas dos Penny Board están casi nuevas. Y lo mejor de todo es que estas se pueden vender hasta por 40, 45 dólares en estas condiciones. Y sobre todo en estos colores. Había 6. Las otras no eran Penny Board. Eran marca Diablo. Marca Patito. Entonces, nosotros nos trajimos las dos Penny Board que había. Mi hijo es patineto. Es skater. Y él me explica que la fabricación de estas y el material es mucho mejor que las que son marca Diablo. Entonces, bueno, yo le creo a mi hijo. Estaba pensando en traerme solo una. Pero al final me decidí por las dos. Porque la verdad es que están en muy buenas condiciones. Y si podemos hacer 35, 40 dólares por ellas. Pues yo creo que también es ganancia. Las vamos a anunciar estas localmente. Así como también esta boombox grande. Esto lo vamos a mandar a Ebay. Y este también. Y miren, también encontramos estos audífonos setenteros. De la marca Pioneer. El modelo es el SE305. Los probé en la tienda. Sí funciona. Lo único que les está faltando. Es que se le reemplace la esponjita que lleva por dentro. Este no la tiene. Este no la tiene. Pero este sí. Y los audífonos trabajan. La verdad me parece que están en buenas condiciones. Por eso pagamos 7.99. Y el precio en línea es de 35, 40 dólares. Entonces creo que hasta ahí vamos bien. Nosotros nos gastamos hoy 99 y algo de dólares. Menos de 100 dólares. O sea, prácticamente los 100. Pero creo que valió la pena la inversión. Creo que si logramos vender los equipos grandes. Vamos a recuperar nuestra inversión. Y vamos a recuperar algo más. Déjenme saco esa tornamesa. Que fue lo primero que encontramos. Y en cuanto la vi. Cuando son ese tipo de tornamesas. Que todavía tienen acabado de madera. Que tienen la aguja. E incluso tiene la banda. La polea. Pero ya está pegada. Vale la pena agarrarlas. Sin pensarlo. Este tipo de tornamesas. Tienen mucha, mucha audiencia. Y mírense. Chequense esto. Es la JBC. Esta es una tornamesa. Esta fue fabricada en Japón. Y por esta pagamos 24 dólares. Acá en este lado derecho. Tiene algunos detallitos en el plin. Pero la verdad no es nada que. Agrave su condición. O que afecte en su desempeño. A la hora de tocar. Esto es una cuestión. Meramente estética. Pero. Pasa por alto. Cuando encontramos que por dentro. Está esta belleza. Chequense esta tornamesa. Chequense ese brazo. Todavía viene con su cabezal. Con su head shell. Viene también con su aguja. Que la aguja la verdad está bien buena. Es una sure. La aguja está ahí. Esta tornamesa es semi automática. Y es el modelo BL5. VELT DRIVER. De dos velocidades. 33 y 45. Y como les dije. La tornamesa todavía tiene ahí adentro. El VELT que ya está pegado. Ya está pegado por el tiempo. Esta fue una de las cerezas del pastel. De esta mañana. De Segundear. Que tornamesa más linda. La verdad nunca había tenido una JBC de este tipo. Pero bueno. Esta está espectacular. Llegando a la casa. Esta me la voy a llevar a la casa. Por supuesto. Esta pieza. No sé si se va a quedar con nosotros. Pero regularmente a mí. Las tornamesas de este tipo. Me enamoran. Y son con las que yo me quedo. Pero esta nos la vamos a llevar a la casa. Seguramente voy a tener un VELT. Para probarla. Y mostrárselas trabajando. Pero esta es una belleza. La JBC VL5 Bell Drive. De dos velocidades. Con cabezal original. Su contrapeso original. Semi automática. Chulada. Y bueno. La otra cereza del pastel. Lo otro que la verdad. Nos hizo la tarde. Lo siguiente fue esta National Panasonic Boombox. Que ya les comentaba. Que tan solo por el color. Esta Boombox. Ya vale su dinerito. Esta Boombox. Como pueden ver. Esto es National. Que después se convirtió en Panasonic. Y este es un equipo japonés. Y miren. Dentro trae un tape. Con descripción en japonés. E inglés. En su portada. Y acá en la parte derecha. Esto es el control remoto de esta Boombox. Miren nada más que chulada. Esta definitivamente. Sin pensarlo. Se los digo. Se va a quedar. Aquí con su servidor. Para la colección. Estos son los controles. De la parte superior. Y miren. Por esta pagamos. 9.99. Está enterita. La antena está intacta. Y ahí está ella. Y el modelo es el RX-FW67. De la National. Hecha en Japón. Así es que como vieron amigos. No estuvo mal para mediodía de segundiar. Les voy a confesar que ni tuve chance de ir a otras dos tiendas que siempre voy después de esta. Casi siempre mi día de descanso es el viernes. A veces voy por la tarde. Hoy pude ir por la mañana. Porque como les comenté. Tuve que venir a hacer el paquete de la televisión de Mickey Mouse. Entonces tenía bastante tiempo. Dejé el paquete a las 9.20 de la mañana en FedEx. Y enseguida me lancé para esta tienda. Ya ni la verdad ni tuve chance de ir a la otra. Porque uno de los muchachos que trabajan ahí me dijo que iban a estar sacando cosas. Y justo antes de irme. Sacaron esa boombox. La verdad me hicieron el día. No la probé porque realmente no tenía el power supply original. El power supply original que utiliza es de 12 volts. Venía este de 9 volts. Que no le trabajó. Pero no importa. Yo tengo power supplies en mi trabajo de 9 volts. Y lo vamos a probar. Y se las vamos a mostrar. Bueno amigos ya me despido. Espero que les haya gustado este video. Quédense pegados. Tal vez mañana por la mañana sábado. Después de una buena pedaleada. Voy a ir a darme otra vuelta. A otra de mis tiendas favoritas de segunda mano. Y a ver que encontramos. Y si encontramos algo ya saben que se los voy a mostrar. Un saludo para todos. No olviden suscribirse al canal. Regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video.